arrancan las competidoras la partida es mala para el 1 se queda en el último lugar salta rápidamente la número 9 Mama Loneless a tratar de tomar la punta ataca por la parte interna Bet on Drama se acomoda en el segundo lugar Bellasofi viene apareciendo en el tercero junto a Brian Sheenie luego trata de movilizarse por el centro de la pista la Liga Bordius Legacy junto a la número 7 Undercover Low mejora desde el fondo la número 4 la Liga Dreamwing más atrás vienen dejando a la Liga Oson Wina en el penúltimo está el 5 Mariah Skrisman mientras que el 1 sigue bastante lejos 23-13 el parcial para los primeros 400 metros Mama Loneless está adelante ataca a Ryan Sheenie y por la parte externa mejora a Dreamwing Dreamwing por la parte sentada de la cancha está alcanzando a Mama Loneless en el cuarto por la baranda intenta meterse Bordius Legacy en el quinto está Bellasofi cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey para seguro abre un poco la Liga Dreamwing lo aprovecha Mama Loneless para tomar de nuevo la punta y ataca por el centro Ryan Sheenie Ryan Sheenie por dentro se les viene colando la número 6 Ryan Sheenie la número 8 está desplazando ataca por dentro el 6 y vuelve a la pelea por la parte sentada de la cancha Mama Loneless Ryan Sheenie en punta ataca el 6 por dentro ganó Ryan Sheenie y companichi en el segundo Bordius Legacy tercero Dreamwing cuarto para Mama Loneless Y single 2 y y y y y y Gracias por ver el video.